Y empezamos con las noticias de los deportes, las jugadoras de Independiente Santa Fe se reúnen todos los días para entrenar en sus casas, sin importar que la Liga Profesional, que estaba pactada para comenzar el 11 de abril con 18 equipos, se haya aplazado indefinidamente por la pandemia. Junto a la América de Cali, Atlético Nacional Independiente Santa Fe, Femenino, es uno de los tres equipos que firmó a sus jugadoras y tienen contrato vigente para disputar la Cuarta Liga Profesional de Fútbol en esta temporada. Pienso que nosotras somos privilegiadas el haber firmado y el club a sí mismo nos está respaldando, entonces pues nosotras con toda la actitud de asumir estos retos. Las 25 leonas fueron presentadas el pasado 8 de marzo en el Estadio El Campín de Bogotá y a raíz de la pandemia del coronavirus están entrenando cada una en sus hogares. La manera como ejecutamos estos entrenamientos es lógicamente de manera virtual, 100%, cada una se conecta desde su casa por alguna plataforma, por Zoom, generalmente. Diariamente realizan un trabajo de 9 a 11 de la mañana, guiadas por el preparador físico Carlos Villarreal y todo el equipo se conecta al mismo tiempo para que sea más efectivo el entrenamiento. Nosotras como jugadoras es todavía sentirnos que el club está tanto, ellos nos están respaldando a nosotras, entonces nosotras los tenemos que respaldar a ellos. Así mismo son supervisadas por el cuerpo técnico encabezado por el profesor Albeiro Erazo y todo el grupo de colaboradores del plantel rojo, que ya fue el campeón de la primera liga femenina en 2017. Básicamente se dividen en cinco ejes, en la preparación física, la preparación táctica, asesoramiento de arqueras, leonas somos todos y todas y disposiciones médicas. La liga femenina debía comenzar este 11 de abril, pero se suspendió mientras pasa la pandemia del coronavirus y se establece la nueva fecha de iniciación. Eso es lo que sabemos, que la liga femenina sigue en pie, sí o sí, para este 2020. Gabriela Huertas, así como sus demás compañeras, seguirán entrenando en casa, tratando de mantener la condición física mientras vuelven a la cancha. A veces trato de coger el balón, hacer un poco de trabajo técnico, no es mucho lo que puedo hacer dentro de la casa, pero bueno, algo es algo. Las leonas de Independiente Santa Fe, que son de las pocas privilegiadas, porque su club sí les ofreció desde el comienzo una estabilidad laboral. Tienen como objetivo ganar la Liga Profesional y la Copa Libertadores de América.